Y así pasamos al evento principal de esta oleada, el cual es supervisado por el consignado que se le damos por la paz. Señor, lo que ha tomado es hoy, y tengo en tu lado, los cortes de los vecinos santos, Carlos Asesinado y Visual y Física, mientras el tercer hombre sobre el ring será Carlos Borges. Mientras son federalistas de este momento, en este momento, presentamos a la nacible Montevideo, república del debate, actualmente practicada en el que también ha sido con este examen, acusó el ingreso de 47.200 años. Así que, por fin, con el mismo que es el limón, recibimos a María del Ponto. Y en el que también les da a la nacida en el barrio de San José Patricio, de la ciudad de Washington de Buenos Aires, a través de la nación del Provincio de Medina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Haciendo! ¡Sumimos de entrada! ¡Aquí está! ¡La última reina! ¡Lucía! ¡Vamos! Las mujeres presentadas y unidas de su muerte, ALGO! ¡Vamos! ¡Que presentes aquí, en el Salón M de Marinas, de la localidad de Florizio Areira! ¡isiones de honor! ¡Llega la hora! ¡Felanda! ¡Estamos! Un saludo! ¡Vamos! ¡Vamos, policía, carajo! ¡Vamos, policía, carajo! ¡Vamos, policía! ¡Vamos, policía! ¡Vamos, policía! ¡Vamos, policía! ¡Vamos, policía! ¡Vamos, policía! La derecha, la derecha, Lucía. Vamos Lucía, vamos, tiene que ir con izquierda y el resto, vamos. ¡Vamos confiando a la derecha! ¡Vamos, dale como puede! ¡Dale, Lu! ¡Vamos, llegá! 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 Bien, sigo con esta izquierda, vamos. No cuente que llegue, Lucía, vamos. Ahí está, ahí me desplazo, vamos girando el dedo de ese, no con izquierda, ahí está. ¡Dale Lucía, que va a poder! ¡Dale, Lu! ¡Dale Lucía, que va a poder! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Bueno, Lucía! Muy bien, bien. ¡Vamos, acá! ¡La derecha! ¡Dale! ¡Nunca así las piernas! ¡Dale! ¡Ahi, por encima! ¡Por encima! ¡Dale! ¡Vale, Lucía! ¡Van, la Lucía! ¡Ale, la Lucía! ¡Soldana de la derecha! ¡Ven, la derecha, la derecha! ¡Gracias, Lucía, Lucía! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡A la derecha! 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 ¡ ¡Bien! 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 Hoy terminé a filmar esto. ¡Bien! 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 ¡Bien!